Vamos allá. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy contento. Acabamos de lanzar Escondidos, que es mi primera canción en español. Yo tengo un disco previo en inglés y este ha sido como mi primer single en español, entonces significaba un montón para mí. Y bueno, más allá también la letra, la historia detrás de la canción, es un momento bonito. Bueno, justo te quería preguntar, te quería preguntar más adelante, pero ya que los dices ahora, pues ya te lo pregunto. ¿Por qué es la transición de los temas en inglés más tirando a un R&B y a un blues y ahora en español, más hacia, no sé, un bolero? Ajá. Bueno, de hecho yo he crecido escuchando mucho soul, mucho R&B, blues, jazz, como dices, y la mayoría de mis referentes en realidad musicales siempre han estado más de ese lado. Entonces al momento en el que yo empecé a componer música propia, decidí como no juzgar mucho el proceso, ni el, ¿cómo se dice? El desenlace, llámese, si la canción era en inglés, como no, o sea, al comienzo era como, pucha, pero yo soy peruano, ¿por qué estoy escribiendo en inglés? Que no sé qué, pero luego dije, en verdad, si me pongo a juzgarme a mí mismo, interrumpo el proceso creativo, ¿no? Y el arte finalmente se ve medio roto. Entonces dije, no importa, lo que está saliendo ahorita es lo que es, y seguí para adelante con este álbum, que me encanta y que es como una base, digamos, yo lo considero como mi base primaria quizás artística y musical, y ya a partir de ese disco creo que ahora me puedo permitir experimentar un poco más, creo que el bolero, géneros como el bolero te dan también una capacidad, digamos, de expresión muy grande, ¿no? Como el soul también en inglés, o sea, son géneros de mucha emoción, entonces creo que tenía sentido ir por ahí en el español también. ¿Y qué tal está yendo la acogida por parte de tus fans? Bien, bien. De los seguidores que tenías anteriormente por los temas en inglés. Sí, o sea, justo yo tenía un poquito de miedo de admitir de cómo iban a recibir la canción siendo tan distinta, pero les está gustando, están escuchándolo un montón, están compartiéndolo, ahí estoy pegado al celular mirando todo el rato cómo le está yendo la canción, y le está yendo súper bien, en verdad estoy muy contento con los resultados hasta ahora, con cómo está conectando la gente con ella. Bueno, pues personalmente te quiero decir que el tema me gusta mucho, y también me gusta mucho el diseño, tanto de la promo como de la portada del disco. Me gusta mucho, ¿está hecho por ti o contrataste a un diseñador o diseñadora? No, la he trabajado con un diseñador que se llama, bueno en Instagram lo puedes encontrar como to.mas.lab, este, es un amigo que se llama Tomás, aquí peruano también, y nada, él es muy capo, es un gran diseñador y a partir, o sea, para este proyecto nuevo, digamos, para esta etapa nueva de mi proyecto, he decidido trabajar todas las portadas de manera ilustrada, estaba un poco cansado de ver mi cara ahí en todas las fotos, y quería probar algo nuevo, entonces, nada, es un proceso de, sale un tema nuevo, me junto con él y empezamos a tirar ideas, y él crea estas portadas tan bonitas, y él se ha aliado con una chica que hace animación, que se llama Natalia Montt, la cual ha animado sus ilustraciones para el lyric video que hemos hecho, que está en YouTube también, que está súper lindo. Y la micronovela, los cortos de la micronovela, eso es, que también es promo del tema, obviamente, ¿también fue idea de los dos, fue idea tuya, o trabajaste con alguien más? Bueno, eso fue una idea mía en realidad, a mí me gusta mucho escribir en general, o sea, desde chico escribo como, desde poemas, bueno, canciones, a veces historias, pero no soy tan, digamos, no soy tan comprometido, creo, con algo más que una canción. Entonces, esto ha sido un ejercicio bien divertido para mí, de hacer algo fuera de mi zona de confort, que es hacer un guión, no sé mucho del tema, pero me mandé nomás, tenía estas historias en la cabeza, esta premisa de relaciones que se viven en secreto, y cómo encontrar algunos porqués dentro de estas relaciones, y plasmar justamente estas historias. Y sí, o sea, como idea de pre-campaña, se nos ocurrió hacer estas novelitas chiquitas, graciosas, con artistas peruanos, que son muy, muy talentosos también, y amigos míos, y se sumaron, hay mucha buena onda, también ahorita el, digamos, el sector creativo está con un montón de ganas de hacer cosas, pues porque las cosas están un poco raras. Entonces, sí, ha sido una experiencia también súper bonita. Quiero seguir escribiendo una segunda temporada, pero no sé si los demás quieran. Bueno, pues estaría interesante probarlo, porque además, o sea, yo como comunicadora audiovisual, que soy como creadora también, te voy a decir que también me gustó muchísimo, porque es como innovar, y además de innovar, pues comunicas lo que quieres, lo que yo creo que quieres comunicar con el tema, que es también diversidad. Sí, sí, me importaba muchísimo. La verdad es que a veces digo, porque ya van como tres temas míos que de alguna forma hablo sobre estas historias diversas. Tengo dos videoclips con el disco Apprentice, con el disco en inglés. Y el primer videoclip trata sobre una pareja de dos señoras lesbianas, que es una historia también que yo escribí. Y el segundo videoclip es un, digamos, o sea, lo protagoniza un bailarín y yo, que hice mi mejor esfuerzo al bailar. Pero es una canción sobre el apego, sobre el desapego, sobre aprender a dejar ir. Y tiene claramente una postura de diversidad, ¿no? Entonces con esta canción decía, ok, creo que todas mis canciones están yendo a promover la diversidad. Y me parece genial, porque finalmente, siendo yo parte de la comunidad LGBTQ, qué mejor que usar mi voz, que si bien no es la más grande ahora, existe. Y creo que no importa qué tan grande o chiquita sea la voz de cada quien, con tal de que la pongas a buen uso. Entonces, nada, esta historia era particularmente importante para mí, esto de los amores que se viven en secreto, que es algo tan común dentro de la comunidad, sobre todo. Y me interesaba mostrar un poco eso en estas micronovelas también. ¿Sobre todo ahora, que estamos en el mes? Totalmente, totalmente, sí. Esta canción, de hecho, no voy a decir que fue una casualidad lanzarla en junio. De hecho, sí, sí lo pensamos. Con Josian también, que él hace mucho activismo también por la comunidad, está muy involucrado. Y justamente por eso también fue el acercamiento hacia él para hacer la canción. Y se entusiasmó mucho con lanzarla en junio y con de alguna manera hablar sobre estas historias, ¿no? Sí. Bueno, ya que sacas a Josian, pues ya te pregunto directamente qué tal ha sido trabajar con él. Uy, muy, muy lindo. Bueno, yo no lo conocía, seguía su proyecto meramente cual fan por Spotify, porque me encanta su manera de escribir, me encanta cómo plasma sus historias, y seguía su carrera de una manera bien de fan, en realidad, nunca la había contactado. Y con esta canción, bueno, yo tenía esa idea de hacerla solo, porque sentía que era una canción muy mía y lo que sea, y como historia personal. Pero luego apareció la posibilidad de, ya, tal vez un dueto con una chica sería un poco raro porque quizás la historia se interpretaría de una manera que particularmente no quisiera que se interprete porque no iba por ahí la historia. Pero dije, si lo hago con un chico, sería quizás aún más, digamos, tendría más fuerza quizás la canción. Entonces surgió esta idea y me di cuenta que existía Josian, o sea, fue como mi cerebro, dije como que, uy, y si le escribo a Josian, quizás me conteste. Y le escribí, honestamente, sin mucha expectativa, así me metí a sus DMs y le escribí y me contestó. En un par de días me dijo, mira, no te prometo nada porque, bueno, no había escuchado nada. Entonces claramente como entendí. Pero mándame la canción, me dijo. Y se la mandé cruzando los dedos y me escribió al día siguiente, me encanta la canción, quiero estar. Y yo como, no, saltaba de mi casa de felicidad. Y ya, en verdad, ha sido súper fácil trabajar con él. Y eso, que estamos en cuarentena, entonces él estaba en otro país y había mucha diferencia horaria y hemos podido trabajar súper bien. En verdad, cumplir con los tiempos porque teníamos este deadline en junio. Y sí, ha sido un proceso muy, muy lindo. Qué guay. Sí, sí, sí. Y el resultado, el resultado se nota, ¿eh? Gracias. Y bueno, pues ya que dijiste antes que tenías influencias musicales, como por ejemplo Amy Winehouse, que bueno, he leído, he investigado sobre ti y he leído que ya lo dijiste varias veces. Te quería preguntar en temas de español ¿quiénes son tus influencias? Porque todas las que han dicho suelen ser siempre en inglés, Adele, Amy. ¿En español quiénes serían? En español, bueno, de hecho, un montón, ¿no? O sea, yo considero que más me me centro como en en compositores, o sea, por ejemplo, desde Chabuca Granda, este, que es el emblema peruano de la canción, este, sus letras son poesía pura y en verdad me comunican muchísimo. ¿Quién más? Bueno, o sea, artistas más contemporáneos como Lala, que es una artista peruana que también me encanta cómo escribe, este, Natalia Lafourcade, me gusta mucho Ed Maverick, no sé si lo has escuchado, también me parece una propuesta súper honesta, ¿quién más? Mon Laferte me encanta, no sé si he crecido como con muchos ídolos, digamos, este, así como, como estas personas afuera de Chabuca y de, y de gente, este, más así icónica, digamos, creo que tengo como más ídolos eh, anglo, quizás, por la música que he escuchado tanto tiempo, ¿no? Este, así que, ahora con, con esta canción y con este momento estoy como más, digamos, hasta empapándome un poco más de, del mundo hispano, este, en cuanto a la, a la música, ¿no? entonces, ha sido interesante porque, porque estoy como aprendiendo mientras, mientras creo, sí, creo que estoy en una etapa de absorber. Qué guay. Pues bueno, eh, bueno, para los que no lo sepan, de que nos estén viendo de Timejust, Adrián es peruano y te quería preguntar si has estado alguna vez en España eh, o si te gustaría estar o si conoces algún artista español con el que te gustaría colaborar. He estado en España, sí, me encanta España, he estado en, en Madrid, he estado en Barcelona, he estado en, he estado en algún otro lugar, creo que no, pero, pero no, sí, me encantaría volver todas las veces que se pueda, este, y en cuanto a colaborar con alguien de España, uy, este, si te digo Rosalía quizás sea muy trillado, ¿no? Sobre todo. Este, pues sí. Y una combinación interesante de estilos. Sí, me encantaría, sí, sería un sueño, pero bueno, vamos a ver, pues quién sabe, uno nunca sabe. No sé si viste, hace poco, hace unos días, Pablo Alborán, que es español, subió un vídeo, pues anunciándose, saliendo del armario, no sé qué opinas sobre eso, no sé si lo has visto. No vi el vídeo entero, pero sí me llegó, o sea, vi la noticia, rebotó por todos lados, aquí también, y me encanta, o sea, me parece fabuloso que la gente, que personas tan mediáticas y con tanto alcance puedan, o sea, puedan poner su grano de arena en normalizar algo que honestamente es una realidad, por más que algunas personas quizás lo quieran ignorar, pero es algo tan normal y gente que, que lo admiran, personas que lo admiran van a poder, este, quizás ver un referente, o sea, y sentir que ellos también pueden ser como Pablo Alborán a pesar de ser gays, quizás, y eso, eso es muy lindo, o sea, hay gente que, claramente yo teniendo una plataforma muchísisísima más pequeña, me escriben cuando hago, o cuando hablo de ser gay, o cuando hablo de la comunidad y me escriben cosas muy lindas, este, me piden consejos a veces como para salir del closet, o cómo enfrentar, no sé, algunos problemas que les trae ser parte de la comunidad y en verdad es una sensación bien bonita poder sentir que estás de alguna forma ayudando a tu comunidad, ¿no? Así que admiro mucho a Pablo Alborán por ese paso. Te quería preguntar que qué tal, bueno, te lo iba a preguntar antes pero me olvidé, qué tal ha sido la acogida del tema por parte tanto de gente del grupo, del colectivo, como de gente de fuera. ¿Del colectivo? ¿Qué colectivo, perdón? Del colectivo LGTBI, ¿Qué colectivo? Ay, este, bien, o sea, he estado leyendo algunos comentarios, bueno, he tratado de no meterme, estaba demasiado pegado al celular y fue como ya, tengo que respirar un ratito y mañana sigo, pero, pero súper, o sea, como he leído comentarios muy lindos tanto en el, en el Instagram de Josean como en el mío, este, algunas personas agradeciendo por tener una canción que hable de una temática tan propia dentro del colectivo, ¿no? Este, y eso, eso me hace, me hace feliz, en realidad, me pone muy contento que, que con algo que yo hago las personas puedan identificarse tanto y sentir que tienen un lugar, eso me parece muy bonito, porque a mí, creo que a mí me hubiera gustado tal vez, de más chico, tener más canciones, este, sobre todo en español, que hablaran de estas temáticas, ¿no? Sí. Podríamos decir que tu, que tu primer álbum, o sea, Aprendis, era como un, bueno, un aprendizaje sobre el tema del amor, podríamos decir que Escondidos es como la evolución de ese aprendizaje. Yo creo que sí, yo creo que sí, Escondidos es, es, quizás, es algo un poco, ir un poco más allá, como Apprentis es, son mis aprendizajes, algunos, quizás un poco en arrazos generales, y Escondidos es sobre una situación bien concreta, entonces, creo que con Escondidos quizás me atreví a ir un poquito más dentro de una situación y unas emociones particulares que me generaron cierto dolor en algún momento, y con Apprentis también yo estaba bien acostumbrado a ver si el tema era como triste, que la canción tenía que, no sé, estar en menor y como ser, tener esta aura triste, pero con Escondidos me gustó mucho el proceso y el desenlace, digamos, por, o el producto final, por así decirlo, porque se llevó a una canción alegre sobre quizás algo no tan alegre, entonces, esa era un poco mi meta y en este proyecto, o en esta etapa mejor dicho, porque no sé si va a ser un disco o que va a ser finalmente el conglomerado de estas canciones que vienen, tengo esta perspectiva de que no necesariamente algo que trates sobre una historia quizás un poco más triste o más, no sé, emocional tenga que ser necesariamente una balada corta venas, sino puede ser algo que te saque una sonrisa pero que te va a reflexionar entonces es como llevarlo por allá, ¿no? Creo que es un momento bonito de experimentar con la música. Sobre todo ahora que estamos en un momento tan complicado. Sí, totalmente, totalmente. Yo estaba con miedo de ser un buen momento para sacar los temas, quizás me espero todo para el próximo año pero en verdad dije ay, no voy a perder un año de, o sea, tengo tantas canciones que me muero por compartir que no quiero... Perdón. No te preocupes. Perdón. Nada, pues ya para terminar te quería preguntar acerca de, bueno, futuros proyectos. ¿Qué más veremos de ti? Bueno, de hecho durante lo que queda de este año y un poco más del próximo voy a estar lanzando varios singles. Tengo ya mis fechas como súper pauteadas que igual cambian, o sea, las piezas van cambiando a veces decimos no, a lo mejor esta canción la sacamos acá y esta canción... Pero sí, se viene mucha, mucha música, estoy muy contento porque se vienen colaboraciones, se siguen viniendo colaboraciones con artistas locales, con artistas de fuera y es, o sea, estoy descubriendo porque, bueno, de hecho esta es mi primera colaboración Escondidos, que trabajar y conocer artistas mediante este proceso de crear algo juntos es como una experiencia bien linda de generar un vínculo, o sea, no es tan común que conoces a alguien a través de hacer una canción, entonces es algo bien lindo. Y sí, se vienen muchas canciones, bastante pronto en realidad, más pronto de lo que probablemente crean, así que estoy bien emocionado. Qué guay, qué guay, pues lo esperamos con ganas. Bueno, pues por mí eso es todo, muchísimas gracias por este ratito conmigo. No, gracias a ti por darme el tiempo. Y muchísima suerte tanto con este proyecto como tus proyectos futuros. Muchas, muchas gracias, igualmente, y aseguro, ojalá podamos viajar pronto para ir a España y tener la entrevista en persona. Ojalá. ¡Gracias! ¡Gracias!